...comentan de que provienen de partidos políticos que ellos ya fueron afiliados, por tanto se rompe con la exigencia como tal de un candidato independiente, siendo que el candidato independiente debería de ser una persona completamente ajena a cualquier tipo de partido político. De aquí cabe hacer mención a que está una ley anti-tronco, la cual se ha expandido a través de 6 estados, en la cual menciona que para el gobernador se vendría el 3% de apoyo poblacional en cuanto al padrón electoral establecido. Dentro de ello considero que el 3% de una ciudad de 4 millones de habitantes serían alrededor de 8 mil o 10 mil personas, las cuales no podrían apoyar dentro de lo que sería un estado tan grande. En ese sentido se habló acerca de la inflación de votos y conseguir esa población de 12 mil seguidores, por decirlo así, en un lapso de 20 días en todo el estado, siendo un estado grande sería algo complicado de trabajar. Por tanto también menciono que los partidos políticos no están cerrados en cuanto a partidos candidatos independientes, solamente la situación es que se tenga la capacidad o la capacidad, siendo que eso puede ser en un derecho comparado que ellos mismos propiciar en sus elecciones y obviamente, si son donadores, que tengan acceso a el cobro de todo lo que ellos van a realizar. Eso es lo que son muchas cosas del estado, para mantener una equidad en la contienda, ¿verdad? Los gastos que realizan tanto los partidos como los candidatos independientes tienen un tope, se han escuchado, da el tope de gastos de campaña. Entonces hay una fiscalización a los recursos que se gastan en las campañas. Hay prerrogativas de acceso a radio y televisión, también los tienen los partidos políticos y los tienen los candidatos independientes, también para generar esta equidad en la contienda. Y estas prerrogativas también tienen una fiscalización hacia ellas, igual como toda la contratación que tienen los candidatos independientes y los partidos políticos. Son fiscalizaciones muy sereras que se realizan con 24 horas. Es decir, lo que un candidato, y así independiente, un candidato de un partido político, gaste en su campaña, en las 24 horas, tendrá 24 horas. Si yo gasto algo hoy, tengo 24 horas para comprobarlo. Es un sistema electrónico, es una fiscalización, es bastante vigila. Entonces de ahí a gastar más de los propios de campaña es muy complicado. Ahora, abonado a que la reforma político-electoral nos trajo dos causales de debilidad de las elecciones muy nuevas. ¿Cuáles son? Lo que comentaban los compañeros, ¿verdad? La cuestión de el rebase del tope de gastos de campaña. Es decir, aquel que rebase el tope de gastos de campaña quitado por la autoridad electoral, la elección se ha mudado. Anteriormente, esto no estaba en duelo, en 2015. La otra parte es que si se comprueba que los... Bueno, por ahí los estudios son mucho más. El rebase, perdón, eso fue en base al rebase del tope de gastos de campaña. Y los recursos de procedencia ilícita que mencionaron. Si se comprueba que no solamente si algún candidato es independiente, sino algún candidato de un partido político, en su campaña hay recursos de procedencia ilícita, también se anula la elección. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con esta situación. La parte de la comprobación de la fiscalización de los recursos que se erogan en las campañas políticas no es al libre alberrío de la cotización de lo que yo diga. Es decir, yo contando un espectacular y digo, a mí me costó 100 pesos cuando es espectacular, me cuesta 1.500. No, están casados y fijados. ¿Cuál es el costo que se le va a dar a cada una de las actividades? Así que están las otras actividades de publicidad, tanto en espectaculares como en víctimas. Es decir, se calcula la gente y se gasta. ¿Sabes qué yo gastaste tanto en esta actividad? Es decir, no es a lo que yo mencione que yo gasté, ¿no? Si no hay una fiscalización férrea de los recursos que se roban en la campaña para, de alguna manera, tener un antídoto a todas estas situaciones que ya mencionamos. Y la verdad es que los candidaturas independientes ya es una realidad. A veces, de hecho, como ya lo mencionaron, es que no puede tener su candidato independiente. Más sin embargo, sí están sujetas a todo este tipo de situaciones de las cuales hay que estar muy atentas y, sobre todo, generar una alternancia y una verdadera oposición al régimen de partidos políticos. Yo creo que es sana la creación de las candidaturas independientes para generar esta alternancia y, bueno, de alguna manera, una competencia hacia el régimen de partidos políticos. Esas son algunas de las decisiones que quería hacer, como además candidaturas independientes realizadas el 6 de noviembre de 2015 en las instalaciones de la Universidad Privada de Irapuato, Irapuato, Guanajuato, firma el maestro Juan Carlos Cano Martínez, secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Hago entrega a cada uno de los participantes de este reconocimiento, firmado por nuestro secretario ejecutivo por su participación en esta mesa de diálogo, así como un regalo, un presente del Instituto Electoral. Así que, señor, mi favor, le pasamos, Máñez. Y, bueno, sí le voy a pedir a los licenciados que si pueden pasar a recibir un reconocimiento por su participación en esta mesa de debates por el tema de candidaturas independientes a la universidad. Es un reconocimiento a la universidad del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, firmado por el maestro Juan Carlos Cano.